Es una maravilla. Pero bueno, arrancamos la segunda ronda. Arrancamos la segunda ronda. Exacto. Perfecto. Arrancamos con ella. Vamos a arrancar con Agustina. Exacto. Vamos a comenzar con Agustina Jorsín. Tiene 24 años, es del Prado de Montevideo. Y vamos a saber un poquito más de ella en este video, conociendo la música que más le marco. Una cantante que me haya inspirado sería Whitney Houston, porque mamá siempre escuchaba sus temas. La canción que pondría primero en la playlist de mi vida sería seguramente Amor Profundo, de Jaime Ross, porque me cuentan que cuando tenía tres o cuatro años me paraba en el frente de la casa de mis abuelos y la cantaba a los gritos. Entonces los vecinos de la cuadra me conocían como Amor Profundo. ¿Y en dónde me gustaría cantar? Me gustaría cantar en el Sodre, porque creo que fui dos veces y me encanta cómo suena. Miren ahí, Agustina. Agustina, ¿cómo andás, Agustina? En el living, como siempre, como decís yo. Hola. Sí, estoy acá desde el martes pasado. Y el video recién, con ese estupendo lambriz de fondo, eso que es un cuarto, ¿qué es? Ama los fondos y ama el lambriz. Ese es mi cuarto, que en realidad era el cuarto de mi hermano, que lo revistió él, lo hizo todo él, así que le mandamos un beso, que me hizo... Lo heredé yo del cuarto. Bueno, Agustina, ¿no es una gran movida o tenés unas fuerzas vivas que te acompañan pero meter un 42% o un 40 mil votos? Es una cosa imprena. Sí, no le pagué a nadie. En varios departamentos es un diputado eso. ¿Es verdad? Buen punto. ¿Arrancamos? Sí, señor. Agustina también nos va a cantar y nos va a interpretar ustedes ya escucharon sus influencias musicales. Bueno, va a cantar una pieza llamada If I Ain't Got You, en inglés. Qué fluido, ¿verdad? Tanto sangre. Qué horror. Del artista Alicia Chávez, que en inglés es Alicia Keys, en 3, 2, 1... ¡Hoppy! ¡Gracias! 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 Impresionante, Agustina. Impresionante. Impresionante. Lea, ¿cómo la viste? Qué primera impresión. La vi re afinada, re clarita, súper entregada, lo que está haciendo. Divina, la verdad. Espectacular. Esos votos no son casuales. Ah, impresionante. Muy buena. Muy buena, la verdad. Tema re difícil. No, impresionante. No, no, muy bien. Así que, bueno, Agustina arranca con el número 1 decorativo para la siguiente ronda. Y seguimos ahora con quien está a la izquierda de Agustina en la mega pantalla de Zoom que tenemos. Elvis Fernando Torres, 38 años, de Delta del Tigre, departamento de San José. Ya vamos a hablar con él, pero antes nos cuenta sus influencias musicales. Hemos vuelto. The Best of View, de Foo Fighters. Bueno, yo tengo de hace muchos años una banda de referencia que se llama Third Day. Es una banda gospel y está muy buena. Me gustaría tocar en el anfiteatro de Paisandú, en mi ciudad, frente a mi gente. Qué lindo ahí en el teatro. Va, qué divino. El teatro es infernal, ¿eh? Bueno, Elvis, ya charlamos también con Elvis, pero nos va a interpretar una estupenda pieza que yo debo decirte, Elvis, que desconocía, es una ignorancia total. Total. Nunca había escuchado al grupo o al artista Natalino en mi vida hasta que después Manu me dice, pero no seas caballo, es esta. La canta y ahí la supe. Miren qué linda versión que hace Elvis del grupo chileno Natalino de la pieza Desde que te vi. En 3, 2, 1, ¡Hobby! El amor es tan distinto ahora que te conocí Esas marcas de la edad que se pueden ya borrar Desde que te conocí Desde el día en que te vi El amor es para ti Desde que te vi Una flecha me clavaste con amor Un embrujo fue Y cayendo entre tus redes desperté Ahora tú eres mi vida El amor es tan distinto ¡Qué divino! ¡Qué impresionante! Notable. Es impresionante lo de los dos hasta el momento. Y ya tenemos el QR flamante habilitado para votar en esta ronda. Vamos escuchando a dos. Quedan cuatro participantes más, pero bueno, ya pueden ir escaneando con la cámara del celular y votando cuando se les despliegue el menú. Exacto. Prefieren que los cuatro se puedan votar. Se puede votar una vez por dispositivo, te digo, porque yo voté y después... Ah, no voy a decir, no voy a decir. Por supuesto que voté, claro que sí. Vamos a escuchar a Lea. Lea, ¿qué te pareció? Me encantó porque hizo una versión. Hizo una versión, lo hizo, se apropió de la canción, re lindo. Tiene un tremendo color de voz e hizo una versión propia. Y me encanta eso que dijo antes de querer tocar en el teatro de su ciudad. Ese teatro increíble de Paisandú, que es gigante y es de los venues más lindos que hay en Uruguay para tocar al aire libre. Está buenísimo. Bueno, mucha suerte, Elvis. Me encantó la versión. Y me encantó la interpretación y cómo te apropiaste del tema y lo hiciste tuyo. Excelente. Elvis, esta semana, ¿cómo estuvo? Está con deleite. Ay, que me mutió el micrófono. Está con seis meses de deleite. Hola. Ahí llegó, llegó. Ahí está. Ahí está. Oh, bien, ahí, vamos. ¿Estamos ahí? Sí, se te escucha, Elvis. Ah, ok, ok. Es que estoy estrenando auriculares nuevos y... Ah, se te escucha perfecto. Se te escucha muy bien. Te preguntaba recién cómo estuvo esta semana, ¿cómo la viviste? Bien, tranquilo, bien. Haciendo las cosas cotidianas, más que nada. Como que olvidándome un poco del tema de la votación. Porque si no, yo me pongo nervioso y también... Hay que disfrutarlo. Seguro. Sí, sí. Nos vamos a la ciudad de Canelones. Llegó el turno de presentar a Guada. Que se nos metió recién ahí. Guada Romero. Exactamente. Tiene 26 años y vamos a conocerla un poco más. Está Gustavo Cerati, está Mercedes Sosa, está Larva Noa Carrero y Rosalía, entre otros. En primer lugar no puede faltar Santiago Chalar. Es un artista que marcó mi infancia. Y bueno, un escenario que me encantaría pisar en algún momento es Viña del Mar, Chile. ¿Cuánta referencia a Chile, entre Natalino Recién y Viña del Mar? Es bravo el chileno, mirá que Viña del Mar... El público, ¿no? ¿Cómo le dicen al público de Viña? Es bravísimo. Ah, la bestia, ¿no? El monstruo. El monstruo, exacto. El monstruo. Que le han chiflado gente fuerte. Claro, no, pero esta belleza los conquista seguro, Guada. Sí, Guada haría bien. ¿Cómo andás, Guada? Bien, tendréis fe para esas palomas que dan ahí, sí. Y, qué sé yo, es un sueño. La gaviota, la gaviota. Me encantaría. Ya, metí paloma a todos. La experiencia de estar ahí, qué sé yo. Claro, los últimos que fueron, creo que ahí cerraron, que le fue muy bien, fue Mara Mayrombay, juntos. Sí, es verdad. Cerraron una fecha, todo. El Coco Echagüe supo estar ahí también. Claro. Con los nietos del futuro. Sí, sí, en las tacuaras, ahí robadas, creo. No cuando hacían el bucayaco. Claro, venían de la páscara y para ahí en las tacuaras, pero las lograron conseguir. Bueno, atención porque Guada, que recién la escuchábamos, va a interpretar una gran pieza, que es ponernos de acuerdo. Temón. De Marcela Moreno. ¿Cómo me gusta Marcela Moreno? De corazón bonito, corazón salvaje, claro que sí. En 3, 2, 1... ¡Hopi! ¡Hopi! Quisiera alcanzar lo que soñé, tu sombra y mi sombra otra vez. Andando juntos por el mundo, quisiera alcanzar lo que soñé, tu sombra y mi sombra otra vez. Dame alguna razón, yo te daré la mía, para ponernos de acuerdo y empezar una nueva vida. Dame alguna ilusión, yo te daré mi sueño, para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos. ¡Bravo! ¡Qué divina! Impresionante, una genia Guada. Muchas gracias. Hermosísima. Lea, ¿cómo la viste? Lea quedó cantando la canción. Temón. Divina, Guada divina. Mirá, me parece tremenda intérprete y además viene haciendo un camino precioso, la conozco de la vuelta. Mirá. Y creo que podría ser una candidata a representar a Uruguay en ese concurso de autores que tienen en Viña del Mar, que es espectacular. Porque viste que además un concurso de Chile, además del festival de Viña del Mar, digamos quizá donde van los grandes artistas, hay un concurso de canciones inéditas que a veces Uruguay tiene representación y a veces no. Mirá. Yo he ido ahí para participar con artistas de jurado y me parece que Guada podría tener muchas posibilidades porque hace canciones preciosas y tiene tremenda onda. Claro. Mirá vos. Me gustó mucho la versión de Marcela Morelos. Lea, ¿a ti dónde te gustaría, qué escenario te gustaría pisar, por ejemplo? Mirá, a mí me gustan mucho los escenarios chicos donde tengo la gente cerca. Ajá. Es como un vicio que tengo de la juventud de cantar en boliches toda la vida desde los 15 años y entonces me gusta ver lo que le pasa a la gente cuando está cerca. A mí cuando ya te subís, me he subido a cantar al Sodre, al Teatro de Verano, al Ampiteatro de Paisandú, Conrada. Y la verdad es que es otro viaje, es una experiencia como me hace más acordar a las experiencias colectivas de los partidos de fútbol. Ponerle una cosa gigante de todo un universo de personas sintiendo cosas parecidas, pero me gusta más el lugar chico. Es la íntima. O sea, ahora me encanta el... Sí, yo iba a tocar en Magnolio el 15 de marzo y bueno, el 13 hubo que suspender. Sí, claro. Así que voy a tocar en la Hugo Balso en noviembre, si Dios quiere, el 14 de noviembre. Voy a tocar ahí presentando mi disco nuevo que salió el 13 de marzo, ¿verdad? Sí, se llama Buena Fortuna, debería llamarse Buen Covid. Qué timing, Lea, es impresionante. ¿Viste qué buen timing? Bueno, así que Buena Fortuna es un disco que salió, que está en todas las plataformas digitales, lo pueden escuchar. Buena Fortuna. Lo vamos a presentar el sábado 14 de noviembre. Buena Fortuna. Perfecto. Espero que les sea un augurio. Sí, y lo necesario que es la música y cantar, porque cantar es una forma de expresar y sacar y desbloquear emociones. ¿Cómo viene la escuela ahora en esta etapa? Que me imagino que para los que van es un espacio muy necesario, ¿no? Son clases a través de Zoom. ¿Cómo viene? Ahora, sí, nosotros rápidamente cuando sucedió todo, capacitamos a los profesores con algunos profesores de canto en España, que ya estaban dando clases online hacía mucho y no tenían tanto miedo y tanto susto. Así que enseguida empezamos con las clases online y estamos dando solo esas clases. Y va muy bien, está todo el mundo contento. Es otra metodología de aprendizaje y de enseñanza. Y para la casa también, para el entorno. Ayer me encontré con justo una conductora de un canal que me dijo, mi hija está tomando clases online en tu escuela y te agradezco tanto porque esa hora es muy feliz. Y esa es un poco la idea. O sea, que tengan un rato para cada uno, gente de cualquier edad. Hay gente de 63 años, por ejemplo, que no puede salir a la calle y está en su casa tomando clases de canto con profesoras increíbles, con Mariano del Taranto, con Graciela Gutiérrez, Stephanie Holmes, Paula Goh. ¿Se acuerdan de Paula? Sí, obvio. Amy Winehouse. De los chiquitos. Amy, Amy. También. Amy, después jurado de Masterclass. Sí. Paula es una de las profesoras. Camila Villagrán, de la cubana, ya en ella. O sea, tengo un plantel docente precioso y la verdad es que todo fue como importantísimo tener un equipo que entienda lo que estamos haciendo. Como lo que estamos haciendo es intentando que la gente la pase bien cantando. Eso ahora se logra igual en el ámbito de la casa. Y está bueno, es como ir al gimnasio. Liberás un montón de endorfinas, estás sonriente. O sea, para este momento cantar es espectacular. La verdad, yo agradezco. Mamá, gracias por la voz. Tal cual. Y me imagino que muchos hogares se habrán sorprendido del talento que tiene esa persona que está asistiendo a clase, que capaz que como iba a la escuela no conocía o no la escuchaba así. Es otra voz, aparte. Impresionante, es impresionante. Sí. Por mí, nos familias agradecidas. Lea, quédate por ahí porque a la vuelta queremos que nos cuentes cómo te fue en esa reunión con el presidente que tuviste con varios capos del rubro también, ¿no? Ahora los que te vas a mirar en torno, acá la tengo a Mirta. Ay, qué gracia. Esta es la foto de mi madre del libro. La amo. Es la foto del libro de mi mamá. Tendría que empezar ahora a enmarcarla en la que estás con... Bueno, también ahora estuviste con el presidente hace poco. No sé si está para enmarcar, pero bueno, nos vas a contar. No sé, ahora te cuento. Nos vas a contar después de la pausa de la... Novedades noticiosas. No, de Mirta. Novedades. Seguimos con el cantando en el próximo bloque. Nos faltan Valen, Valentina y Jazmín para cantar también. Y también se viene tu disfrute, así que quedate ahí atento porque podés jugar con nosotros en el próximo bloque. No te muevas de la tenis. Así yo no. Así no. De perfil allá no. No me gusta.